Buenos días, Coinonia. Todos los días, Dios nos da un momento en el que es posible cambiar todo lo que nos hace infelices. Este es el momento. Buenos días, Coinonia. Música, noticias, ¿sabías qué? Oración y más con el Padre Jeff, Madre Rocío e Invitados. Buenos días, Coinonia. Nace el día y nacen nuevas bendiciones. Cristo lo dijo. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Regocíjate porque tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Bienvenidos a Buenos Días, Coinonia. Música, noticias, ¿sabías qué? Muy, muy buenos días, Coinonia. Muy buenos días, tengan todos ustedes que nos están escuchando. Soy la Madre Rocío Arias que les saluda con una gran alegría. Hoy es una fiesta especial. Hoy es domingo, primeramente es domingo, día del Señor. Día de estar juntos con el Señor. De ir a misa, como familia, de ir a darle gracias a Dios por toda esta semana. Pero hoy especialmente tenemos una fiesta, una fiesta en la iglesia. Hoy nace la iglesia. Pentecostés. Día que se derrama sobre toda la faz de la tierra el Espíritu Santo. Es una iglesia, perdón, es una fiesta que de verdad nosotros deberíamos de celebrarla con más auge. Deberíamos de hacer fiesta. Deberíamos de estar hoy alegres porque celebramos el nacimiento de la iglesia. Y celebramos la promesa que había hecho Jesucristo. La promesa de que vendría el poder desde lo alto para llenarnos, para santificarnos, para edificarnos, para transformarnos. Hoy es el día que celebramos la venida del Espíritu Santo. Y después de esto, la iglesia nace y es cuando empieza la evangelización. Y es cuando empieza realmente, de verdad, a desgregarse cada uno de los apóstoles, llevando la buena nueva y llevando esta noticia a todas las naciones. Así que hoy, muy especialmente, te invitamos para que vayas a misa y sobre todo también para que hagas una oración especial. Una oración para que le pidas que el Espíritu Santo venga, venga a que venga a llenarnos. No, no debemos nosotros decir, oh, ya tengo el Espíritu Santo desde que me bautizaron. Sí, sí, ya tienes el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo te tiene a ti. El Espíritu Santo de verdad te puede mover, te puede dirigir. Eres dócil, somos dóciles al Espíritu Santo. Somos de verdad esas personas que estamos a la escucha del Espíritu Santo y nos dejamos mover, nos dejamos de verdad, somos obedientes al Espíritu Santo. Eso es algo que nosotros debemos de preguntarnos. Y hoy también es un día que todo el día tú puedes estar rezando el Rosario del Espíritu Santo. Puedes estar haciendo lo que es invocaciones, invocaciones libres. Simplemente decir, ven Espíritu Santo a llenarme, a fortalecerme, a santificarme. Ven Espíritu Santo y llena la faz de la tierra. Ven a llenar a mi familia, ven a llenar a la iglesia. Ven Espíritu Santo. Hoy es un día especial. Y bueno, como todos los domingos, si este programa quiere ser un apoyo para tu oración diaria, recordemos que la dinámica de este programa pues es rezar laudes juntos. Así que ve y prepara tu liturgia de las horas y vamos a rezar laudes juntos. Luego tenemos lo que es la lección divina. Y luego vamos a tener un poquito una capsulita de lo que es Pentecostés. Hoy no vamos a tener la cápsula de lo que es la teología sacramental, sino vamos a tener una cápsula de lo que es Pentecostés. Así que sin más, pues vamos a comenzar con la liturgia. Les recuerdo que no se debe de decir invitatorio, no se debe decir antifuna 1, antifuna 2, pero nosotros para llevar un orden y para que quien se vaya integrando a este rezo, pues sepa en qué lugar vamos. También no hacemos todo lo que es el Salmo 94 del invitatorio, sino simplemente solamente hacemos la invocación inicial y pasamos ya al himno. Es decir, porque pues no tenemos mucho tiempo para hacer todo el invitatorio. Así que sin más, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si es la primera oración de la mañana, pues entonces comenzamos con Señor abre mis labios. Si ya es la segunda otra, pues Dios mío venena mi auxilio. Pero suponiendo que es la primera oración que tú haces, vamos a comenzar con Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Invitatorio. Aleluya. El Espíritu del Señor llena el universo. Venid, adorémosle. Aleluya. Aleluya. El Espíritu del Señor llena el universo. Venid, adorémosle. Aleluya. Y comenzamos con el himno del día de Pentecostés. Hoy desciende el Espíritu de fuego al corazón creyente de la iglesia. El Señor que la quema y atraviesa, enciende con su llama al universo. Ebrios del Santo Espíritu, los dos se rebosan de carismas y alabanzas. Dios baja al Sinaí y en llamarada, y en ímpetu de amor retumba el monte. Razas y pueblos quedan convocados. Dios se muestra en Sion, la bella altura. Y en voz concorde aquí a los hombres junta, desde Babel dispersos en pecado. Se lanza por el mundo los testigos, y sin ceñir espadas lo conquistan. Y sin oro a los pobres dan la vida. El Espíritu guía y Cristo invicto. Es viento, es brisa y fuerza de huracanes. Y el agua viva mueve los océanos. Alzan los brazos y oran bendiciendo. Y el gozo transfigura sus semblantes. Espíritu de amor y de verdad. Espíritu con fin de las promesas. Oh Santo, a ti la gloria sea siempre. Y a nosotros de ti la santidad. Amén. Antífona 1 del Salmo 62 Señor, cuán buen y suave es tu Espíritu que habita en nosotros. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, cuán bueno y cuán suave es tu Espíritu que habita en nosotros. Aleluya. Antífona 2 Manantiales y cuanto se mueve en las aguas. Cantad un himno a Dios. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito es el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Manantiales y cuando se mueven las aguas, cantad un himno a Dios, aleluya. Los apóstoles hablaban en otras lenguas las grandezas de Dios, aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los apóstoles hablaban en otras lenguas las grandezas de Dios. Aleluya. Lectura breve. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión, el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Y comenzaron a hablar. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Recibid el Espíritu Santo. Quedan perdonados los pecados a quienes los perdonéis. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recibida del Espíritu Santo, que dan perdonados los pecados a quienes se los perdonéis. Aleluya. Preces Oremos a Cristo el Señor que ha congregado a su iglesia por el Espíritu Santo y digámosle con fe. Renueva, Señor, la faz de la tierra. Señor Jesús, que exaltado en la cruz hiciste que brotaran torrentes de agua viva de tu costado, envíanos a tu Espíritu Santo fuente de vida. Tú que glorificado a la derecha de Dios derramaste sobre tus discípulos el Espíritu Santo, envía este mismo Espíritu al mundo para que renueve la faz de la tierra. Tú que por el Espíritu Santo diste a los apóstoles, el poder de perdonar los pecados y el poder de retenerlos, destruye el pecado del mundo. Tú que prometiste darnos el Espíritu Santo para que nos lo enseñara todo y nos fuera recordando lo que nos habías dicho, envíanos este mismo Espíritu para que ilumine nuestra fe. Tú que prometiste enviarnos el Espíritu de verdad, para que diéramos testimonio de ti. Envíanos este Espíritu para que nos haga tus testigos fieles. Te damos muchas gracias, Señor, por este día que nos concedes vivir. Lo consagramos totalmente a ti. Te consagramos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, que cada uno de nuestros pensamientos, palabras y acciones esté dirigido a darte gloria y a la extensión de tu reino. Ponemos en tus manos, Señor, el Santo Padre, nuestro Señor Arzobispo, don Rafael Romo Muñoz, para que este día, Señor, tú lo bendigas en todos sus proyectos pastorales. No cuides de todo mal, le des el don de la salud, le des el don de la prosperidad. A él y a toda su familia, que sea bendecida. Ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de los sacerdotes de esta arquidiócesis, especialmente a aquellos que están enfermos, que están solos, que les falta el amor, la paz, aquellos que están siendo tentados, aquellos que están en pecado mortal, para que tú los lleves hacia una conversión muy grande. Pedimos también, Señor, muy especialmente por el Padre Jeff, para que este día tú le bendigas, para que en este mes, Señor, tú le ayudes para que pueda conseguir, para que podamos conseguir el dinero para pagar la radio. Encomendamos también la vida del Padre Víctor, Padre Israel y Padre Víctor. Encomendamos a ti, Señor, a toda esta comunidad de Radio Coinonia que nos está escuchando, para que sea bendecida con toda clase de bendiciones. A cada una de las personas que nos están escuchando, que tú les des todo lo que ellos están necesitando en este día. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dirijámonos ahora al Padre con las palabras que el Señor resucitado pone en nuestros labios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración final. Dios nuestro que por el misterio de Pentecostés, santificas a tu iglesia en todo pueblo y nación. Derrama los dones del Espíritu Santo por toda la extensión de la tierra. Y aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica, continúa realizándolas ahora en los corazones de tus fieles. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a hacer una consagración a nuestra Madre, la Virgen María. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con ustedes en este programa. Buenos días, coinonía. El buen humor es un deber que tenemos con el prójimo. Después del corte, continúa. Buenos días, coinonía. Buenos días, coinonía. No temas al mañana, pues Dios también estará allí. Estamos de regreso. Y estamos con ustedes nuevamente en su programa. Buenos días, coinonía. Y estamos en este día tan especial que es día de Pentecostés. Día cuando el Señor envía su Espíritu, la fuerza que viene de lo alto. Lo que todos necesitamos es que volvamos nuevamente a pedirle al Espíritu Santo que nos llene, que renueve la faz de la tierra, que renueve nuestras vidas, que renueve nuestras familias, que renueve nuestra oración, que renueve nuestra iglesia, que renueve todo lo que está caduco, todo lo que está cayéndose, todo lo que está desmoronándose, todo lo que está oxidado. Que venga a darle nueva vida. El Espíritu Santo es vida, el Espíritu Santo es fuerza, el Espíritu Santo es poder, es alegría, es todo lo que necesitamos. Pidámosle este día especialmente al Espíritu Santo que venga a renovar la faz de la tierra. Y bueno, pues también estamos en este momento, ya recordemos que estamos en este radiotón. Estamos nuevamente tocando a las puertas de su corazón, tocándolas a esa generosidad que hay en su corazón para pedirte apóyanos, apóyanos. Hoy estamos a final de mes y como cada final de mes, pues vamos a estar tocando a las puertas de tu corazón. ¿Para qué? Para que nos ayudes, para que seas parte tú también de todo este proyecto de evangelización que es Coinonía Radio. Y bueno, pues es muy sencillo. En esta ocasión lo hemos hecho muy sencillo. Solamente tienes que ir a tu esquina, ahí donde está un Oxxo, y decirle vengo a poner a esta cuenta que está unida a Banamex y el número de esta cuenta es 4766-8402-2088-1291. Vuelvo a repetir, 4766-8402-2088-1291. Y decirle yo quiero poner 20 pesos, 30 pesos, lo que tú puedas, lo que tú quieras, Dios lo toma. Recordemos que no es tanto lo que yo pueda, a lo mejor puedo mucho y quiero poner poco, ¿verdad? Es lo que tu corazón te dicte. Si puedes mucho, pon mucho, pon mucho, porque nosotros debemos de recordar eso que dice la palabra. Nadie se os dará, con la medida que mida se te va a medir, y se te va a regresar una medida llena, rebosante, apretada, generosa, pondrán en el alda de tus vestidos. Es decir, si tú das mucho, pues te van a regresar mucho. Y estoy diciendo mucho, no en el sentido monetario, en el sentido de lo que tú puedes dar. Si tú das dos moneditas, porque es lo que puedes dar, porque le estás quitando, ¿verdad?, a todas tus necesidades, como esa viuda pobre que dio dos moneditas, entonces es mucho lo que estás dando. Si tú tienes mucho dinero y das mucho dinero, pero lo que te sobra y lo que dices, pues yo pensaba comprarme este día, irme, no sé, ir a comprar un pastel, porque tengo ganas de un pastel, pero bueno, voy a dejar de comprar este pastel, este, y luego lo compro, o no sé, ¿verdad? Y puedes dar mucho y das poquito, pues se te va a regresar poquito. Es decir, no es mucho la cantidad, sino el deseo que tú tengas de dar, de tu propio poder, ¿sí? Es decir, yo quiero dar, yo quiero dar. Entonces, también si vives en Estados Unidos, pues tú puedes ir a Banco de América, y en la cuenta 3-2-5-0-1-3-7-8-8-4-4-7, repito, 3-2-5-0-1-3-7-8-8-4-4-4-7, en A Few Minutes of Prayer in the Home, tú puedes ir y allí mismo también poner tu donativo. Lo que tú puedas y quieras, eso va a ser una gran ayuda para nosotros. Y bueno, pues nosotros vamos a estar repitiendo durante toda esta semana estas cuentas, números de cuentas, y que Dios te recompense, que Dios te derrame bendiciones por todo lo que tú vas a apoyarnos. Y no solamente a nosotros, estás apoyando la obra de evangelización, estás apoyando el que se lleve el evangelio, la buena noticia, en la voz de Dios por medio de la radio, a muchas personas que no van a tener oportunidad este día, quizá de venir a misa porque están enfermos, porque están solos y ya no pueden salir. Y ellos van a recibir este día la misa, y están recibiendo laudes, y están recibiendo lo que da lección divina, y están recibiendo aún, verdad, están recibiendo esperanzas, y están recibiendo la presencia de Dios. Así que tú puedes ser también aquel que junto con nosotros levante la voz para llevar a los más necesitados la palabra de Dios. Y en este programa de Buenos Días Coinonia, pues continuamos, ahora vamos a empezar la lección divina. Recordemos que este programa quiere ser un apoyo en tu oración vespertina, matutina, perdón, tu oración matutina, en tu oración de la mañana, tu primera oración, porque en muchas ocasiones las personas dicen, pues no sé cómo orar. Yo sí quisiera hacer mi oración completa, así como ustedes nos piden, pero no sé cómo. Pues síguenos, síguenos todos los domingos por Coinonia Media, en Buenos Días Coinonia, y tú dices, uy, pues ya, nos aventamos casi una hora de oración, y la verdad es que se fue tan rápido. Entonces, ten allí cerca de ti tu Biblia, ten allí cerca de ti tu liturgia, y si no, si tienes internet y no tienes liturgia, pues búscala. Yo cuando no traigo mi liturgia, pues yo entro a internet y busco, pongo allí liturgia de las horas, le pongo el día que yo quiero, que dice el día de hoy, día de ayer, día de mañana, y así, y entonces ahí sale todo lo que son los almodia y todo. Así que tú puedes llevar a cabo. Y bueno, pues para buscar también la cita que hoy toca, y que toca diariamente, pues hay muchos libritos, y tú puedes tener también contigo lo que es la palabra eucarística. Yo para mí, ese es un apoyo muy grande para cada día, yo ir meditando en la palabra de Dios. Ahí vienen las citas del día, viene un fragmento del Evangelio de ese día, o de una cita de ese día, cita bíblica, y viene la explicación. Luego también viene la oración, es una pequeña lección, una micro lección divina de cinco minutos. Y es lo que nosotros vamos a hacer ahorita, nada más que esta lección divina si es un poquito más larga. Como siempre, lo que hacemos es una invocación al Espíritu Santo, leemos con mucha atención, sacamos la idea principal, quién está hablando, de qué están hablando, cuál es el mensaje primordial. Y luego vamos a la meditación. La meditación es, ¿qué me dice a mí el Señor? ¿Cuál es la frase que está así como, de verdad me llama la atención? Se ilumina para mí esa frase, y entonces es el mensaje que Dios tiene para mí. Luego a partir de ese mensaje, en mi corazón hace una respuesta, y ese es el compartir, ese es el diálogo. Dios me habla, yo le respondo por medio de la oración. Esa es la verdadera oración, el diálogo entre Dios y yo. Y después, pues ya me quedo con un compromiso. ¿Qué es lo que me pide esta palabra a mí hacer en esta vida? Pues sin más, vamos a comenzar con una invocación muy sencilla al Espíritu Santo. Hoy, que es día de Pentecostés, Espíritu Santo, te pedimos que renueves nuestra vida, que renueves la faz de la tierra, que renueves las familias, que renueves, Señor, a tu iglesia. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Virgen María, trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. Y el Evangelio está tomado del capítulo 20 de San Juan, versículos 19 al 23. Capítulo 20, 19 al 23 del Evangelio según San Juan. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, pues, nosotros vemos aquí, quisiera también leer lo que viene en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 11. Dice así, Dice, Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Había allí, en Jerusalén, hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquí el ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, ¿es que no son galileos todos esos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, Medos, Enlamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, El Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Sirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros. ¿Qué significa esto? ¿Sí? ¿Qué otros, en cambio, decían riéndose? Están llenos de mosto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, quiero, más bien voy a continuar un poquito, más allá de lo que nos marca la lectura de hoy. ¿Sí? Dice, Entonces, Pedro, presentándose con los onces, levantó la voz y les dijo, O judíos y habitantes todos de Jerusalén, que os quede este bien claro y prestad atención a mis palabras. No están estos borrachos como ustedes suponen, pues es la hora, las nueve de la mañana, sino que es lo que dijo el profeta, sucederá en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes serán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y siervas, y sobre mis derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quise leer estas dos lecturas que vienen hoy, que nos propone la liturgia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las dos es un derramamiento del espíritu. ¿Sí? En el evangelio que leímos, ahí les dice Jesús, ¿sí? Reciban, dice que soplando sobre ellos, dijo, reciban el Espíritu Santo. Es decir, ya había una, una, de verdad una unción muy fuerte, pues realmente cuando los apóstoles fueron enviados de dos en dos a predicar el evangelio, pues era y es bajo el poder del Espíritu Santo. Toda la vida de Dios, todo lo que se hace en la iglesia, todo lo que está haciendo la iglesia, es bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, los discípulos, cuando fueron enviados de dos en dos a predicar la palabra, y cuando hacían tantos milagros que ellos llegaron contentos y dijo, hasta el demonio, ¿verdad? Se somete en tu, se nos somete en tu nombre. Y Jesús le dice, pues no se alegren por eso, alegrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Entonces, vemos ahí cómo es el Espíritu Santo, aquel quien lleva a cabo esta obra. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo ya lo tenían. Jesús les dice a ellos que ya están limpios, pero no todos. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo es el que obró siempre cuando los discípulos hicieron milagros, cuando vivía Jesús. Y aquí vemos que les da una unción. Les envía el Espíritu Santo, pero ellos siguieron encerrados. Tiene que venir el día de Pentecostés cuando se cumple aquella promesa, esa promesa que acabamos de leer, que les dice San Pedro, que viene precisamente en el libro de Joel. ¿Sí? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es decir, el Espíritu Santo se derramó sobre la faz de la tierra. Y es la unción por excelencia. Es venir el Espíritu Santo y tomar el control ahora de la salvación. Tomar el control ahora de la historia de la salvación. Es el tiempo del Espíritu Santo. El tiempo del Padre fue el tiempo de la creación. El tiempo del Hijo fue el tiempo de la redención, de la salvación. Ahora, por excelencia, está el Espíritu Santo tomando las riendas de la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, para acrecentarla, para llevarla, para conducirla. Y en toda la iglesia, todos nosotros ahí estamos. ¿Sí? Estamos siendo tomados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, es la unción por excelencia. Pero bueno, vamos a una pausa y después vamos a continuar en esta meditación sobre la venida del Espíritu Santo. El buen humor es un deber que tenemos con el prójimo. Después del corte, continúa Buenos días, Coylonía. Pero no es así. El Espíritu Santo puede llevarnos hacia la cumbre de la santidad si nosotros nos dejamos. A Él ha hecho santos a muchísimas personas y sigue haciendo santos a muchísimas personas. ¿Sí? Así que, en este día celebramos ese grandioso día. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Y yo cómo puedo hacer viva hoy esa promesa para mí? Pues, lo que ya decíamos. Tú y yo por el bautismo estamos llenos del Espíritu Santo. Pero está cada uno de esos dones que vemos nosotros en el libro de Primera de Corintios, cada uno de esos dones que nos describe San Pablo, cada uno de nosotros lo tenemos. Pero están como en potencia, podríamos decir, por decir, si podemos, si nos se nos permite decir esto, es como en potencia. Tenemos todos los dones, pero tiene que venir algo que desencadene el florecimiento de esos dones y que los despierte y empiecen a trabajar y empiecen a dar frutos y frutos abundantes. ¿Qué es lo que tiene que venir a desencadenar esos dones despierten y se vuelvan poderosos y fuertes y den mucho fruto? Pues, puede ser una unción del Espíritu Santo. Puede ser una experiencia de Dios. Puede ser de verdad que yo vaya a un retiro y que el hecho de verdad de arrepentirme de mis pecados, de confesarme, despierta en mí todos esos dones y entonces yo salga con todos esos dones y digo, el Señor me ha llenado con tantos dones, me ha regalado este día tantos dones. Pues, realmente, más bien los despertó. Más que regalártelos ese día que más bien te los regaló en el momento de nuestro bautismo. Más bien despertaron esos dones el día de ese retiro que te impusieron las manos, que te dio en el querigma, que te hablaron sobre el Espíritu Santo, que te hablaron sobre los dones o que fuiste a cualquier otro retiro o que fuiste a la Eucaristía o que de verdad hubo un momento de la Eucaristía que fue de tanta gracia que despertó que despertó en ti este don o estos dones. Entonces, recordemos cada uno de nosotros tenemos esos dones en nuestro corazón. ¿Sí? Solamente tenemos que dejarlos que fructifiquen, dejarlos que despierten y que den frutos de vida eterna. ¿Sí? Cada uno de nosotros. Y bueno, pues, vemos como aquí en el capítulo 20 de San Juan, pues, es muy especial que dice la paz con vosotros. ¿Sí? Definitivamente un don del Espíritu Santo que necesitamos hoy más que nunca es la paz y la paz solamente la trae Jesucristo unida al Espíritu Santo. La paz no es algo que yo voy a tener teniendo guardaespaldas o voy a tener trayendo, no sé, una pistola. Eso no da la paz. La paz verdadera viene solamente de Dios. La paz verdadera solamente viene de una presencia real, amorosa de Dios, de Jesucristo. Solamente así vendrá la paz. Y es cierto, Jesucristo llega y dice la paz con ustedes. Pues sí, porque llegó Jesucristo y la presencia de Jesús siempre va a traer la paz. ¿Sí? Entonces, y dice algo también especial, dice, dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Qué quiere decir con esto? Siempre Jesucristo va a mostrarnos lo que son las llagas o al menos las cicatrices de las llagas o no sé, la señal de las llagas para recordarnos que por amor a nosotros Él se dejó crucificar. A mí me llama la atención que siempre que se revela alguien, siempre que se aparece alguien, la Sorfa Agustina Cahuasca, Santa Margarita María la Cuocue, Santa, muchas santas, siempre, siempre, también está mostrando esas señales de su crucifixión. Es para decirte, mira, por ti sufrí esto y para que recuerdes todo lo que te amo, te los vuelvo a mostrar. Y entonces dice, dice, les dijo, vayan, como el Padre me envió, también yo los envío, reciban el Espíritu Santo. Y aquí hay algo muy especial en este Evangelio, es el momento en que ellos son, de verdad, ellos reciben el Espíritu Santo y la potestad ¿para qué? Para perdonar los pecados, para perdonar los pecados. Allí es cuando nosotros vemos que los apóstoles reciben la potestad para perdonar los pecados. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados y a quienes no se los perdonen, les quedan retenidos. Eso es, eso es real. Dios da la potestad a todos sus sacerdotes para que perdonen los pecados. Así que, pues nosotros debemos de acercarnos confiadamente al Ministerio de la Reconciliación. Entonces, hoy es un día especial también donde nosotros tenemos la oportunidad de decirle al Espíritu Santo ven a renovar mi vida. Si estás lleno de tristeza, dile hoy al Espíritu Santo renueva mi vida. Si estás lleno de soledad, dile al Espíritu Santo ven y ser sé tú mi paráclito, el que esté a mi lado. Si estás lleno de problemas, dile al Espíritu Santo sé tú mi abogado. Todo, todo lo que yo estoy viviendo, yo puedo decirle al Espíritu Santo que venga a renovarme todo, renovar mi oración, mi alabanza, mi vocación, mi matrimonio. Hoy es un día de gracia, hoy es un día especial, pidamosle al Espíritu Santo que Él venga. Vamos a orar, porque la lección divina termina con una oración, es mi respuesta, Dios ya me ha hablado, ahora yo respondo a Dios. Señor Jesucristo, te doy muchas gracias porque tú nos has enviado al Espíritu Santo, esa promesa del Padre, esa promesa tuya que vendría el poder desde lo alto. Y por eso hoy te damos gracias y te pedimos que este mismo Espíritu nos unja y nos de verdad nos lleve a llevar una vida conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, renueva nuestra vida, renueva nuestra oración, renueva nuestro amor a Dios, renueva, Señor, a nuestras familias, renueva, Señor, la faz de la tierra, renueva tu iglesia, Espíritu Santo. Hacemos una consagración especial a ti, Espíritu Santo, para que seas tú guiándonos, santificándonos y llevándonos hasta el cielo, hasta la salvación eterna. Todo esto lo pedimos en el mismo nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues con eso damos fin a lo que es la lección divina. Ya tenemos apenas unos minutitos y bueno, aprovecho para decirles que pues que estamos en este en este radiotón, ¿sí? Estamos juntos nuevamente, nuevamente, ¿verdad? Tocando a las puertas de su corazón, nuevamente, diciéndoles, ¿verdad? Que sean generosos y que nos apoyen en este tiempo que tanto necesitamos de ustedes. ¿Por qué? Porque es fin de mes, fin de mes y pues como cada fin de mes nosotros tocamos a las puertas de tu corazón ¿para qué? Para pedirte que nos apoyes en este proyecto de Coinonía Radio. ¿Sí? Dice la palabra palabra de Dios dad y se os dará una medida buena, apretada, remesida, rebosante, pondrán en el alta de vuestros vestidos, porque con la medida con que miráis se os medirá. Esta es palabra de Dios, te alabamos Señor. Entonces, esta es una promesa de que si tú das, se te va a regresar una medida buena, apretada, remesida, no lo que tú diste, que ya es mucho, ya es mucho. Yo siempre me gusta recordar aquella vez que les he platicado una y otra vez, ¿verdad? Que muchas veces me ha sucedido, pero esa vez fue tan, tan evidente. Yo di, estaba en uno de los cruceros y traí una moneda de 10 pesos, ¿verdad? Y entonces le di 10 pesos a una persona que estaba pidiendo ahí dinero. Entonces, llegando aquí, aquí precisamente a la iglesia, me bajó del carro y enseguida una persona me dice, tenga madre, para que se compre un refresco, 20 pesos. Pero no había, no habían pasado ni 5 minutos cuando había dado 10 pesos, cuando Dios me regresa 20 pesos. Y eso es todos los días, ¿sí? Entonces, es cierto, Dios te dará una medida buena, apretada, remesida, rebosante de lo que tú des. Entonces, este llamado, ¿verdad? Es para que tú nos apoyes, apóyanos, ¿verdad? Necesitamos de ti para llevar a cabo este proyecto de Economía Media. Todas las citas, todas las cuentas van a estar aquí en el teléfono 608-3652. Llama y te vamos a dar las cuentas a la hora que tú quieras. Tú puedes ir a este lugar, al Oxxo, y allí puedes de verdad poner lo que tu corazón te dicte. Ayúdanos, estamos a final de mes y necesitamos juntos, juntos, levantar la voz para evangelizar. Hemos llegado al final de este programa. Les deseamos que el Espíritu Santo tiene sus corazones, renueve sus familias, renueve sus vidas. Dios les bendiga. Todo lo que bien empieza, bien acaba. Y Buenos Días con Onía termina su programa de hoy. Contamos contigo en la siguiente misión. Y si deseas que tus sueños se hagan realidad, despierta y trabaja por ellos en la voluntad de Dios. Hasta la próxima. Estás escuchando Coinonía Media. No le cambies. Enseguida volvemos.